Hola, hoy vamos a hablar sobre el arte y la cultura en Al-Ándalus. Aquí tenemos la portada con un dibujo de la Giralda de Sevilla. Aquí tenemos los materiales empleados en el periodo nazarí, que son el estuco o yeso, la madera, el mármol y la cerámica. Y aquí tenemos las partes de habitaciones que decoraron en el periodo nazarí, que son las paredes, los techos y arcos, mediante la técnica del mocarabe. Aquí tenemos un bolsillo en el que están los edificios más representativos del periodo almohade, que son la Torre del Oro y la Giralda. La Torre del Oro es una construcción defensiva situada a orillas del Guadalquivir, en Sevilla. Y la Giralda es un antiguo alminar de la Mezquita de Sevilla. Aquí tenemos un tendradero con las partes de la alhambra que son Los baños, adornados con cerámica de múltiples colores. La pública, para administrar justicia. Los jardines, con abundante vegetación, fuentes y estanques, como los que se sitúan en el Generalife. La oficial o sala de Comares, concebida como palacio independiente, en el que destacan el gran salón del trono, torres de Comares, y el patio de los Arrayanes, con un gran estanque central. La privada o alhambra de Palacio, que es el patio de los leones y las salas que los rodean, de los abencerrajes, de las dos hermanas y la de los reyes. Y la militar, integrada por la alcazaba, las murallas y las torres. Ahora vamos a hablar sobre la cultura. Los científicos musulmanes produjeron importantes avances en varias disciplinas, como En filosofía, que destacaron autores, como Maimoides, Averroes, Aventofai y Aventpace. Su principal aportación fue la interpretación de la obra filosófica del griego Aristóteles. Esta labor, emprendida por los sabios de Andalucía, sería aprovechada por filósofos cristianos europeos durante los siglos XIII y XIV. En medicina destacó Averroes, el cual disecionaba cadáveres para conocer los huesos, las venas y los músculos del cuerpo humano. En este bolsillo está el vocabulario, en el que se encuentra la palabra Mokárabe, que significa elemento decorativo compuesto por pequeños prismas pegados con forma de estalactitas que se sitúan en el techo. Aquí está el edificio más representativo del periodo nazarí, que es la Alhambra de Granada. La Alhambra de Granada es un palacio fortaleza construido entre los siglos XIII y XV, y su nombre significa fortaleza roja. Y esta es una imagen de la Alhambra de Granada. Y aquí está la estatua de Averroes en Córdoba, que es esta de aquí. Por último, tenemos el arte del periodo almohade, que se caracteriza por su austeridad y sobriedad, es decir, con escasa decoración. Bueno, este ha sido nuestro trabajo sobre el arte y la cultura en Alhambra. Esperamos que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.